Pues el día de hoy damos inicio a la actividad denominada Visitas Escolares Dirigidas Un Día con la Justicia. Esta es una actividad que todos los años la Corte Suprema de Justicia viene realizando con el objeto de fortalecer el sistema de justicia, de dar a conocer lo que es la justicia, lo que es las funciones del organismo ejecutivo, del organismo judicial, del organismo ejecutivo, cuál es la función de los juzgados de paz, cuál es la función de los juzgados de primera instancia penal y de toda la estructura de los órganos jurisdiccionales de acá de Salamá. Precisamente lo que se pretende es comenzar a crear una cultura jurídica, una cultura judicial, que los niños desde pequeños entiendan que no es a través de las medidas de hecho que se toman las decisiones, sino que existimos las autoridades precisamente para intervenir y dar solución a los conflictos que surgen precisamente entre las personas. Esta visita escolar dirigida a Un Día con la Justicia tiene un contenido programático y ese contenido principalmente lo que se pretende es que el niño al terminar el contenido sepa en qué consiste el Estado de Guatemala y cuál es su organización, las instituciones que integran el sistema de justicia, qué es el organismo judicial, cómo está estructurado y cuáles son sus funciones, cuáles son los principios que son garantizados por la Constitución Política de la República, por ejemplo, el derecho de defensa, el derecho que tiene toda persona al momento de que quedan detenidos, cuáles son los plazos para el interrogatorio, todos esos pequeños derechos que son elementales pero que muchas veces los jóvenes desconocen esos derechos. Entonces, esos derechos acá se les hacen saber para que ellos estén enterados y cuáles son los métodos alternativos de resolución de conflictos, en este caso la conciliación y la mediación, en qué consiste, cómo se lleva a cabo. Acá yo lo que hago es exponerle a los muchachos el contenido programático. Gracias.